En 2018, para iniciar el camino a la corona de Miss Nicaragua, la organización del certamen no solo estrenó el Hotel Hyatt's Place como sede de la presentación de candidatas transmitida en exclusiva por Vox TV, el canal del orgullo nicaragüense. Luego de haberse realizado tres castings regionales en Huigalpa, León y Managua, hoy conoceremos a las 13 candidatas de distintos departamentos del país que aspiran a obtener la corona y el título de belleza más importante en la nación pinolera, Miss Nicaragua. También le permitió a un cuarteto de mujeres, bellas y fuertes, debutar en la competencia a favor de sus municipios de origen, localizados a cientos de kilómetros de nuestra capital. Desde el municipio de Las Polcas, Huigulí, Dairín, Talavera. Desde la tierra, novia de los amores del sol Camoapa, Yubelka, Sándigo. Del mangle y del marisco, Corinto, Nairis Dávila. Tu nombre siempre dulcito y tremendo. Desde Muella de los Bueyes, Costa Caribe, Daniela Garzón. Con el firme propósito de llevar la corona por tercera ocasión al occidente del país, dos hijas dilectas de la tierra de las naranjas y una digna representante de la ciudad universitaria conforman el trío que calienta los ánimos en las redes sociales. Desde la ciudad de las naranjas, Chinandega, Belén, Espinales. De la tierra del ron, Chinandega, Adriana Paniagua. De la linda ciudad colonial, León, Alejandra Pereira. En el presente año, desde el bluff, llegó esta princesa de Ébano como única embajadora de la costa caribe nicaragüense y además para unificar con su victoria sobre la tarima del show final, el Atlántico y el Pacífico del territorio nacional. Desde la tierra del rondón y del palo de mayo, Blufields, Caterin Chavarría. De igual forma, la perla del septentrion durante la décimo octava edición del concurso solo posee una muestra de la esencia femenina norteña y brillará con luz propia a fin de convertirse en la segunda matagalpina que conquiste el título de belleza. Desde la perla del septentrion, Matagalpa, Marlen Morales. En diez ocasiones, igual número de capitalinas con distintas personalidades han viajado a la sede de Miss Universo, tras haberse coronado como la mujer más bella del terruño patrio. Por tal motivo, este año, un ramillete de cuatro veldades que portan la banda de Managua, tiene la misión de convertir nuevamente a la novia del solotlán en el trono de la belleza pinolera. Managua, linda Managua, Inger Cepeda. Desde la tierra de los Acahualincas, Managua, Sandra Cajina. Desde el paraíso rodeado de lagunas, Managua, Omara Muñoz. Desde la novia del solotlán, Managua, Laura Ramírez. El próximo 24 de marzo, gracias a una transmisión en vivo y directo que realizará el canal del Orgullo Nicaragüense, desde el Teatro Nacional Rubén Darío, conoceremos quién será la sucesora de Berenice Quesada. Porque un año más, Voz TV, corona a la reina. ¡Gracias!